A continuación te explicamos el significado de tu sueño. La acción de amputar algún miembro superior o inferior connota los límites que tú mismo te has puedo para alcanzar una meta. No significa literalmente que perderás alguna de las extremidades. Soñar con amputación de un brazo. En ese sueño que tuviste donde viste que le amputaban el brazo a una persona, puede ser interpretado como la incapacidad que experimentas en ese momento de poder ayudar a tu prójimo. Tal vez en tu entorno exista alguien que necesite una ayuda especial y por X motivo no has podido concretar o canalizar que recibala el aporte humanitario de tu parte o a través de tu persona. Soñar con manos amputadas. Soñar con amputación indistintamente si es una o las dos manos que ves que son amputadas, este sueño te muestra las interrogantes por las que estás atravesando, esas inquietudes están relacionadas al ámbito sexual, al no tener clara tu tendencia. Las emociones que pasan por tu cabeza se ven expresadas en este sueño, y que de las cuales nos has permitido que afloren o que fluyan con naturalidad. Debes desapegarte de los prejuicios externos para dar cabida a quien realmente eres o quieres ser. Soñar con dedos cortados. Este sueño donde observas tus dedos cortados o que van a ser amputados puede significar una pérdida económica o el fallecimiento de alguien cercano y que serás el primero de enterarse de esa situación. Estarás un poco perplejo ya que te tomará por sorpresa enterarte del acontecimiento que en otrora pudiste haber evitado. Soñar con piernas amputadas. Otro sueño recurrente es este, soñar con la falta de piernas, aquí reflejas la fuerte crisis emocional por la que atraviesas donde has podido en tela de juicio tus capacidades, olvidándote de tu norte, tus objetivos y ambiciones personales, limitándote a tu zona de confort por temor y pérdida de confianza en ti mismo y en quienes te rodean. Sin los pies. Dicen que soñar con difuntos y no verle los pies puede significar que el espíritu estuvo en un contacto verdadero con tu ser mientras dormías. Pero si te enfrentaste en tu sueño en una situación difícil, bien sea un accidente, un apelar o cualquier circunstancia donde perdiste o dejaste de observarte los pies este mensaje puede ser interpretado con los celos o envidia de alguien hacia ti. También el cambio drástico de ciudad, trabajo o viaje repentino. Soñar que se pierde una oreja o observas a alguien sin ella. Esta connotación va ligada al hecho de no querer saber sobre alguien o alguna situación en particular. Este sueño indica que en los últimos días has hecho caso omiso a una serie de recomendaciones provenientes de una persona que no te intuye buena vibra, por lo que terminarás confrontándola e ignorándola. Soñar con la amputación de un seno. Tal vez has estado sometido a una serie de circunstancias donde te has planteado que no le has prestado el suficiente apoyo a la familia. En especial la figura materna, este sueño te alerta sobre esa sensación. Lo recomendable es visitar a esa persona, bien sea tu mamá, tu abuela, una hermana, una amiga que en cuanto te vea te planteará el problema por el que atraviesa y en está en tus manos poder solucionarlo poniéndole fin a las preocupaciones que atacaban a esa persona. Soñar con la decapitación de alguien. Este sueño puede ser muy perturbador, pero antes de preguntarte si tiene algún significado para ti, recuerda si en días anteriores viste alguna película o imagen de algún personaje decapitado. Estas imágenes son muy crudas y sangrientas pero no son más que un indicativo del fin de algo que te preocupaba o en el mejor de los casos, que necesitas relajarte o tomar unas vacaciones para terminar de una vez por toda con tanto estrés acumulado. Las decapitaciones solían hacerle en tiempos antiguos a las personas que no cumplían normas, robaban, mataban, cometían adulterio, hacían actos de hechicería y eran puestos al escarnio público para cumplir con su pena y posterior muerte. De allí parte la connotación de soñar con este tipo de situaciones, donde se corta de manera exabrupta el problema que provoca desasosiego. Cortar las uñas. Aunque no implica la pérdida de un miembro funcional como tal, si determina la eliminación de un elemento que produce el cuerpo y también tiene su significancia. Esta se manifiesta en evitar una responsabilidad de su parte hacia una persona o una situación y que necesita encarar para poner punto final a críticas, estancamientos, atropellos, entre otras acciones que no dejan fluir muchos de sus proyectos. Soñar con amputación y ver mucha sangre. Si el sueño fue sangriento, el color rojo es la clave. Debe tomar nota, ya que puede estar a la vuelta mucho dolor y sufrimiento, duras pelear. Actos del pasado que vuelven a tomar cabida en su mente, provocándole perturbaciones. Por lo general, las mujeres tienen este tipo de sueño durante su ciclo menstrual o el embarazo. Soñar con sangre en el suelo, va referido a la infidelidad por parte de tu pareja. Ver personas sin una extremidad. Esto puede dar a entender que usted no es capaz de abrirse a sí mismo, es una persona dura con sus sentimientos, no reconoce su propio dolor o no se conduele con el dolor ajeno. Es bueno que revise por qué ve la vida de esta manera y propóngase activar la parte buena de su ser, de esta manera verá que como todo lo que da vuelve a usted de gran manera. Toda buena siembra, dará buena y abundante cosecha. Ese sueño le da un buen presagio, y es que la vida le da la oportunidad de revestirse con buen traje, buena comida, comodidad en el hogar, siempre y cuando saque lo bueno que está dentro de usted y lo ofrezca al mundo. Gracias por ver el vídeo. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal. Ayúdame con un, me gusta. Y no te olvides de dejar tu comentario, debajo del vídeo. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias!